María Rosa, ustedes la ven en Canal Luz. Ella es la mamá de la oradora que vamos a tener hoy. María Rosa Morelato, mi querida amiga. Saludanos, hija. Un beso para todas. Bueno, siempre a mí me gusta Rosario, porque la gente es tan cariñosa, es tan especial. Así que, bueno, y la pastora que tiene es más especial todavía. Amén. Gloria a Dios. Y, bueno, a toda la gente de Canal Luz, a toda la gente que se mueve en la iglesia, a las hermanas que trabajan. Y hablando de hermanas, yo he traído un grupo de 11. A ver, pónganse de pie, ya están de pie. ¿Por qué? Bueno. Yo les dije, miren, yo no les voy a dar bolillas, porque no sé si voy a estar con ustedes, pero yo sé que hoy Dios nos va a permitir estar juntas. Y, bueno, yo quiero dejarles un saludo, pero con una palabra de Dios. Sabe que ahora todo el mundo se queja, el mundo. El mundo se está quejando. Que hay inflación en Estados Unidos, que hay en Latinoamérica, que hay... Pero yo les doy una buena noticia en esta mañana. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y la palabra del Señor siempre se cumple. Y a donde tú vayas, siempre pedile a Dios, al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo, que vaya contigo, adelante de ti. Y vas a ver los milagros manifestados en tu vida. Porque nosotros no dependemos ni de los hombres, ni del gobierno. No dependemos de un ser humano, ni un Dios que es mentira. Nosotros dependemos del verdadero Dios, de que obade los ejércitos, del Rey de Reyes, del Señor de señores, del que vive, que reina para siempre. Amén. La verdad que para mí es un privilegio. Yo cada vez que hay una reunión en Rosario ya me quiero venir. Medio que me paran. Pero me gusta tanto venir a ver a mi amiga. Me hace bien verla, a Mabel, y a toda su familia tan hermosa, ¿no? A toda tu familia y a toda su congregación. Unas mujeres que van a florecer. En este congreso vas a florecer. Porque Dios no miente. Y si estás marchita, el poder y la fortaleza del Señor te va a hacer florecer. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.